primeramente muy buena noche para todos en nombre del padre del hijo y del espíritu también buena noche al país buenas noches la transmisión de este vídeo para todos seguidores de mi canal de youtube el altiano panzú en youtube para mis seguidores de instagram como el rey de chiste en instagram para mis seguidores de facebook vengo primeramente a decir a ustedes que soy un caballo misterio que me cuido mucho y me defiendo mucho soy un caballo misterio que me gusta respetar y que me respeten me gusta valorar y que me valoren soy un caballo misterio que me gusta valorar al cliente me gusta superar al cliente soy un caballo misterio que empecé a los 19 años la religión espiritual cuando yo empecé a trabajar misterio yo empecé con dos cuadros con uno de san miguel y uno de anaiza y con esos dos cuadros pequeñitos chiquitos yo empecé a trabajar con estos dos cuadritos inmediatamente dure es total como algunos dos meses trabajando con los dos cuadros después de ahí la persona oyeron los comentarios míos oyeron las funciones de los trabajos las funciones de los resultados que se daban en el altar y se fueron acercando clientes hacia mi personas y me fueron regalando cuadros me regalaban tela me regalaron pila de bebida y me fueron dando muchas cosas hasta que logré superar el altar con más cuadros de todo tamaño después yo me dedicaba a ser obrero en la calle yo sacaba pajones los montes yo repasaba patio yo vendía ejero viejo vendía botella y vendía todo eso y tenía una alcancía grande y en esa alcancía yo iba echando todo lo que me ganaba y lo echando la alcancía bueno ya cuando tenía un tiempo ya con la alcancía con mucha moneda lo cambiaba en pesos y ahí empecé a comprar mi tela empecé a comprar la bebida más cuadros que me hacían falta después seguir elaborando venido china aguacate yo me dedicaba a buscar hierro viejo por los basureros me dedicaba a ser mandado en el barrio iba juntando michelito y con eso fui comprando la tela fui comprando la tela para los vestuarios los misterios compraba mi pañuelo y así fue que me fui superando porque yo he pasado mucho trabajo en la religión espiritual y gracias a dios con esfuerzo sacrificio y con sudor de mi frente he podido tener mi altar porque yo empecé joven pero pasé mucho trabajo mucha mala noche mucha hambre a veces me levantaba yo a la una de la mañana a vender pan después a vender masita vender caramelo y juntaba michelito en esa alcancía y iba echándole una alcancía a todos esos pesos y así yo fui comprando mi tela fui comprando toda la bebida comprando cuadros pues fui comprando madera comprando clavos comprando pegante para pegar a los sin roto pero fue con el sudor de mi frente yo parecía un loco sudaba por la calle buscándome la vida para que hoy mi altar brille porque mi altar hoy brilla no es porque le he porque la mayoría de personas que me han que me han mandado su dinero yo le he presentado por cámara y vídeo lo que compré lo que gasté y le enseño el trabajo que le puse a las personas porque para eso es que estamos luego de empezar tan joven en las brujerías yo empecé a coger conocimiento un poquito más fue acercándome a los trillés a los velorios a las fiestas que hacían de misterios luego subían diferentes misterios en cabeza diferente me daban ideas mira pon esto así arregle esto así prepárate así de esta forma pero de esta manera yo me llevaba de los consejos de esos misterios y me fui superando mucho superando mucho superando mucho luego seguí yendo a todos los trillenos desde y nunca a esa fiesta grande donde subían espíritu que me decían la verdad mira cristian nada más tiene que hacer tía 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 y plántate con lo tuyo quédate en tu altar tranquilo que tú no tienes por qué estar brincando ni saltando que tú tienes lo tuyo bueno me estacioné aquí en mi punto petró porque yo cuando eso tenía el altar mío en un cuarto de la casa allá donde yo duermo en mi casa lo tenía y luego porque los altares no pueden estar en la casa donde uno está porque si está en mi cuarto y yo va ahí y tengo una mujer uno no puede tener sexo con una mujer ni está conversadera ni abrazadera están los cuadros eso se respeta bueno también entonces ya cuando yo tenía como algunos 22 años entonces yo dije bueno pero espérate como yo tengo un cunuco de aquel lado del río hay muchos palos en el monte me busqué una brigada de amigos y cogimos a buscar palos para los montes nos picaban la vipa nos mordían la cacata los fogaraté los cadillos y nos cortábamos con alambre buscando palos por los montes para hacer el altar y logramos conseguir pilas de palos luego paramos el altar con palos del monte los palos que tiene en mi casa son del monte con esfuerzo y sacrificios y nos levantábamos a las cinco de la mañana a buscar los palos y nos bajamos entre un grupo e hicimos la casa aquí en donde el altar fue hecho con planta del monte palo del monte como esfuerzo y sacrificio le digo que para todo uno tiene que sacrificarse porque cuando yo empecé la brujería no es igual que ahora cuando yo empecé la brujería había más trazos había menos sabiduría y menos experiencia que ahora y después que yo me planteé ya para trabajar misterio ya que he plantado yo no dejé nunca de ese obrero yo trabajaba tres días en el altar y tres días para la calle a vender caramelo a vender bolas a vender masita a vender pan yo vendía de todo china chinola yo vendía de que era que de un ventorrillo yo cogía mire deme venta venga para yo vender y seguí echando mercancía y con eso que yo junté le hago la fiesta san antonio yo le hace a todos los 13 de junio una hora santa san antonio era vendiendo cositas por la calle no fue que nadie me mandaba cuarto ni estafando ni pidiendo a nadie fueron esfuerzos sacrificio mío porque bastante trabajo yo he pasado en esta vida en esto es una persona tímida a mí no me gusta pedir a mí no me gusta como sea vividor a mí no me gusta como vivir al otro yo respeto el sudor de los demás a mí no me gusta que como está pidiendo a nadie dijo bueno no yo hago las cosas con mi esfuerzo y mi sacrificio hoy tengo mi punto petró pero fueron esfuerzos y sacrificio que yo hice para tener mi altar con palo del monte porque no tenía para comprar madera ni para comprar sin bueno los sin que tiene el tal fue cuando pasó la tormenta maría que el inbi no hizo la casa nueva y los sin que quedaron entonces rodeamos la casa de sin hicimos que este punto pero desde aquí que fue un punto petróleo hecho no fue con cuarto nadie no fue que nadie me mandó dinero no se fue el esfuerzo mío propio porque a mí nunca me da vergüenza nada a mí no me da vergüenza trabajar ahora me dediqué a trabajar misterio porque este es mi trabajo pero gracias a dios nadie me puede señalar nadie puede decir crítica metafón y me cogió ni nada de eso porque yo soy una persona que yo le pego la piña cualquiera le explico la cosa a la gente como son y todo así 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 otra cosa que yo no me dejo meter presión de ningún cliente yo no me dejo presionar ni me dejo tampoco intimidad de ningún cliente yo lo digo la verdad si usted no puede esperar un tiempo de un trabajo son su problema si usted se espera porque un trabajo tenga una semana dos semanas o tenga un mes y usted cree que ya se le engañó se le cogió su cuarto son su problema por ello le presento a la persona a los que compré lo que traté y le enseñó trabajo que estoy haciendo para que la persona vea con sus ojos y mañana a mí no me pueda empolgar porque si yo pasé tanto trabajo para hacer tanta hambre tanta necesidad y yo nunca robé nunca cogí lo ajeno y fui un obrero en la calle ahora me lo voy a robar no soy millonario de dinero por ser millonario de cariño y yo le mando un mensaje a aquellos brujos que viven disgustados porque no tienen dinero que viven como triste que no es así que nunca que el tiempo tiempo y algún día llega yo nunca tenía vehículo nunca tengo una casa normal como tiene cualquiera pero tengo un corazón bonito yo he hecho muchos favores yo ayuda a muchas personas yo he puesto a valer muchas personas y después que se ven bonito se han olvidado de mí no los misterios han olvidado de mí pero yo le digo que dice donde donde me encontraste aquí me ven allá donde me visitaste que me va a encontrar yo manda mucha gente a trabajar para muchos sitios yo he puesto gente a ganar dinero yo he puesto gente a pegarse con personas sin tener el misterio haciendo trabajo yo yo como caballo de misterio yo no el misterio yo mismo lo he hecho trabajo y ha puesto pilas de personas a valer pero después que se ven bonitos se olvidan ya uno necesita hay personas que tú le haces trabajo y todavía ellos ven resultados y te dicen que no que no están viendo nada que la cosa está peor esto pero mentira que han visto algo porque a todo el que le ponen un trabajo usted ve algo porque ve algo que sea un pellico te ve usted siente que trabajo se está dando pero hay gente que dice no no hay no yo no he visto nada eso no se va por embuste que ellos se han visto algo porque cuando un trabajo se le pone a usted un altar mire usted ve algo porque ve algo si en el tiempo usted ve algo lo que pasa que la persona dice que no ve nada porque hay muchas personas que creen como que no van a pagar lo que deben y hay personas como que creen que se van a quedar con el dinero lo misterioso mentira con los cuatro mentiras no se queda nadie y hay pila de gente así que tú le haces trabajo y que no aquí ha comentado que yo no he visto nada esto por embuste claro que ven algo pues el trabajo está puesto usted va a ver algo yo empecé joven a esta vaina y empecé a los 19 años trabaja misterio tengo 46 años todavía nadie me puede señalar nadie puede ser cristian el brujo me robó ni me cogió porque yo camino por la derecha para que nadie me señale mañana yo trabajo los días lunes martes miércoles jueves y viernes de las 8 de la mañana hasta que el viejo te encabeza cuando el viejo se vaya mi número whatsapp es 8 4 9 2 12 7 5 57 mi canal de youtube el artiano panzú suscríbete a mi canal dale me gusta todo vídeo en tito estamos como la tierra panzú yo vivo en la calle tercera número 3 casa número 37 sector jilandiana próximo al río el seibo república dominicana estamos para servirle pasen buenas noches